Los Intel Core Ultra 200 ya están a la venta y son… a ver cómo decirlo en términos elegantes y que no ofenda a nadie… una reverenda p****. No solo que no son capaces de sobrepasar a los Ryzen 9000, ya que estamos por otro lanzamiento contra Choto, sino que tampoco están a la altura de los Intel Core de decimocuarta generación. Ah bueno pero consumen menos, ojito. Me encanta la droga. Chicos háganme un favor, abracen a ese Ryzen 5 5600X y a ese core de novena o décima generación y díganle muchas gracias, porque vas a tener que seguir aguantando un par de anillos más. Todo eso y más en una nueva Forcilla de Noticias. Vamos. Hola soy EduCamps y vengo a interrumpirles este video para contarles que la disfunción de déctil es un problema muy serio. Entre sus principales causas se encuentra el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo, pero sobre todo el constante recordatorio de que tu Windows no está activado. Por suerte para todos ustedes chicos, la solución a ese trapito caído se llama CDK Offers, porque por poco dinero te podés llevar una key de Windows 10 profesional y encima aprovechando mi código CR20 vas a tener un 25% de descuento en todas las claves de Windows 10. Comprar es súper simple chicos, clic en el link de la descripción y nos va a pedir que nos creemos una cuenta, email y password nada más. Ponemos mi descuento en este apartado y le damos a Submit Order. Pasamos y pegamos los datos de nuestra tarjeta, si es prepaga mucho mejor, y le damos a Pagar ahora. O también podemos pagarlo por Rappi Pago si vive en Argentina, en pocos segundos vamos a tener nuestra key tanto en el mail como en el Customer Center. Lo ponemos en nuestro Windows 10 o Windows 11 y listo. Van a ver como de repente el amigo se les pone duro como pata de perro envenenado. No sufran más con esa gomita mogul que no se endurece y métanle a una key de Windows 10 o Windows 11 en CDK Offers, que además de tener su Windows 10 activado, van a tener la cabeza tranquila. Las dos cabezas. Arrancamos la morcilla bien arriba con un notición para todos los que todavía no compramos ni la Legion Go ni la Rogalike. Es que esta semana se conocieron nuevos datos acerca del procesador que dará vida a estas consolas, el AMD Ryzen Z2. Porque el que estuvo muy activo con los rumores fue Golden Pig, un conocido leaker del foro chino Bilibili, que el miércoles de esta semana publicó algunas novedades técnicas sobre este nuevo SoC. Según este chinito, en esta ocasión no tendremos dos versiones de un mismo chip, sino tres. Sí señores, en esta generación tendríamos el Ryzen Z2 Extreme, el Ryzen Z2 y el Ryzen Z2G, que en un intento de complicarnos la vida a todos los usuarios vendrán con diferentes especificaciones. El tope de gama, el Ryzen Z2 Extreme se iba a llamar Z2X, pero al final seguirá con la misma denominación que el anterior y contará con ocho núcleos, 3 Zen 5 y 5 Zen 5C, además de una integrada con 16 unidades de cómputo bajo RDNA 3.5. Por otra parte tendríamos el modelo Ryzen Z2 y el Ryzen Z2G, ambos también con ocho núcleos, pero basados en arquitecturas anteriores como por ejemplo Zen 4 o Zen 3 Plus y hasta 12 unidades de cómputo, pero esta vez bajo RDNA 3 y RDNA 2 respectivamente. Básicamente en esta generación de Ryzen Z2 se englobarían tres generaciones de integradas Radeon, la 890M, la 780M y la 680M, con lo que básicamente AMD podría asegurarse estar presente en muchísimos rangos de precios, es decir consolas muy baratas basadas en un 680M u otras topes de gama con una Radeon 890M. Es un movimiento acertado para AMD, y claro que sí, recicla arquitecturas viejas y las revende en equipos nuevos, dejando así sin tanto margen de maniobra a futuros competidores que puedan entrar. Pero lamentablemente para nosotros los usuarios es fija que en 2025 el mercado de las portátiles se va a saturar con muchas más marcas que las actuales, lanzando su propia consola y uno va a tener que fumarse el triple de reviews para ver cuál elegir. Así que chicos, guarden esta morcilla para cuando les empiece a contar el año que viene sobre las nuevas consolas portátiles de Aorus, de ASRock, de Alienware, de Samsung, de LG y por qué no, hasta de Redragon. La segunda noticia de la morcilla mis amigos tiene que ver una vez más con AMD, porque todo indica que los de Lisa Su se niegan a dejar morir a M4. A 8 años desde su lanzamiento se ha filtrado que en este 2024 saldrían dos nuevos procesadores para esta plataforma. Según el conocido filtrador Momomo, el equipo rojo estaría a punto de lanzar dos variantes del exitoso Ryzen 5 5600X, dedicado a los latinoamericanos, los rusos y los turcos, sumándose a la desubicadísima lista de, escuchen bien, 145 procesadores para AM4 en los últimos 9 años. Las filtraciones afirman que se trata de dos CPUs basados en Vermeer, con 6 núcleos y 12 hilos cada uno, no cuentan con gráfica integrada y ambos tienen un TDP de 65W. Hablamos puntualmente del Ryzen 5 5600XT, con una frecuencia base de 3.8GHz y el Ryzen 5 5600T, que trabajaría a unos 3.5GHz. Este último, el 5600T, vendría a reemplazar al 5600 original, dado que, según se puede ver por Geekbench, rendiría igual que el último mencionado, entregando 2132 puntos en mono y 9182 puntos en multinúcleo. La única diferencia es que su frecuencia turbo sería ligeramente superior, hablamos de 4.5GHz contra 4.4 del 5600 original. No se espera que AMD haga ningún anuncio público sobre el lanzamiento de estos dos procesadores, sino que los lanzaría a la venta en estos días, seguramente para darle más opciones a los que todavía buscan procesadores bajo AM4, pero a costa de canibalizar todavía más su plataforma AM5, que a un par de años desde su presentación ya ha contado con sucesivos descensos de precio. Ustedes chicos, hoy de tener que armarse una PC nueva, comprarían un Ryzen 5 5600 XT o un Ryzen 5 7600X. Los leo en los comentarios. Seguimos con una bastante turbina chicos, y tiene que ver con lo que está pasando en Samsung Foundry. Puertas adentro las cosas no irían nada bien en la producción de su memoria HBM3E, y eso está impactando en la moral de la empresa. Lo que ha generado que tras el informe Q3 de 2024 y la posterior disculpa por los pobres resultados, más de 200 empleados han aplicado a búsquedas laborales provenientes nada más y nada menos que de su competencia SK Hynix. Hace días SK Hynix publicó una oferta de trabajo para tres ingenieros con experiencia y conocimiento en la materia, y recibió más de 200 currículums, todos de empleados de Samsung Foundry. Sacado. Si bien Samsung de forma activa está tratando de reducir el número de ejecutivos de su división de semiconductores, justamente para chicar gastos, que SK Hynix haya ganado Nvidia como cliente para sus memorias HBM, componente crucial para las GPUs de inteligencia artificial, fue un duro golpe para la surcoreana. La sorpresa chicos es que el anuncio mencionaba explícitamente que solo buscaban a tres personas, pero haber recibido el interés de esos 200 aplicantes denota que algo anda mal en Samsung y que estos empleados tienen muchos deseos de seguir adelante con su carrera pero en otra empresa. Lo mismo pasa con los mandos inferiores, donde empleados con poca carrera en Samsung están aplicando en un programa de SK Hynix para ingenieros con menos de 5 años de experiencia. Así que chicos, tocará esperar a ver qué pasa, pero si Samsung no logra retener su talento, muy probablemente los problemas financieros y el poco progreso en el desarrollo de sus memorias no sean los únicos incendios que tenga que apagar en el corto plazo. Volvemos con otra de AMD mis amigos y es obviamente la confirmación del próximo Ray Gamer, el Ryzen 7 9800X3D. Si recuerdan morcillas pasadas, tanta era la confianza de AMD con estos CPUs que el anuncio iba a ser hoy, viernes 25 de octubre, pero al final no fue tan así. El lunes 21 el mismo Jack Hume, el Senior VP de AMD, fue el que compartió en Twitter un teaser de 25 segundos sobre la fecha de presentación de este nuevo o nuevos Ryzen X3D de nueva generación. Según los rumores, el equipo rojo anunciaría el Ryzen 7 9800X3D de 8 núcleos, el Ryzen 9 9900X3D de 12 núcleos y el Ryzen 9 9950X3D de 16 núcleos el mismo día, es decir el 7 de noviembre. Pero, ojito, lanzando la venta solo el primero, es decir el 9800X3D ese mismo día, y dejando el 9900X3D y el 9950X3D para una fecha posterior. Además, y como frutillita del postre o posible pronóstico de lo que se viene, también anunciaron un leve descenso de precio en los Ryzen 9000 actuales, con 50 dólares menos para el 9950X y 30 dólares menos en los demás. No será mucho, pero es trabajo honesto, sobre todo a 3 días de que se lanzen los Intel Core Ultra 200S. Por lo que chicos, el 7 de noviembre sabremos finalmente qué esperar de este 9800X3D, que según rumores contaría con los mismos 8 núcleos y 16 hilos que el 9700X, pero con un TDP bastante subidito, pasando de 65 a 120 watts. Se movería entre unos 4.7 GHz hasta unos 5.2 GHz y a nivel caché pasaría de unos 40 megas del 9700 a 104 megas, combinando el E2, L3 y la 3D de caché. La única incógnita chicos todavía es el precio, pero si hoy el 7800X3D está a 476 dólares en Estados Unidos, muy probablemente el 9800X3D se mueva entre los 500 a los 550 dólares, no muy lejos de lo que lo habían posicionado las primeras tiendas que lo habían filtrado. Así que chicos, tocará esperar un par de semanitas nada más y finalmente veremos si estamos ante la nueva corona de AMD con un 30% de rendimiento adicional o como el 5800X3D en AM4, el 7800X3D será imbatible precio-rendimiento. Ustedes chicos, ¿qué dicen? ¿Valdrá la pena el 9800X3D? O mejor aprovechamos el 7600X por 200 dólares y los otros 300 lo metemos en la GPU. Los leo acá abajo. Vamos a cortar el morcillón chicos con un anuncio de los amigos de MSI. Es que por si no sabían, la taiwanesa ha anunciado un nuevo regalo con la compra de cualquier motherboard de la serie X870 y X870E. Hablamos de la Meg X870 Godlike, la Carbon Wi-Fi, la Thomas Hawk Wi-Fi y la X870P Wi-Fi. Con la compra de cualquiera de estas 4 placas base, los usuarios recibirán un código del Unknown 9 Awakening, titulo que ya venía en bundle con los Ryzen 7000 y Radeon RX 7000 y que ahora llegará también con estas motherboards. Tienen tiempo el 18 de noviembre chicos para aprovechar esta promoción y al margen de si les gusta el juego o no, bancó muchísimo la idea de regalar juegos con las motherboards. Es más, a MSI les tira una mejor todavía. Yo no regalaría juegos, sino gift cards de 20 o 50 dólares en Epic Games o en Steam. Qué mejor que con un componente que compraste venga algo de saldo para hacer cagar en tu juego favorito. Ahora sí chicos, vamos con una sección que se ha convertido en la preferida del chat de los viernes, a dar punto que vamos a tener que sumarla en los lunes porque la piden toda en la boca. El juego el viernes pasado se gachó el 98% de los participantes de este chat, menos a Camilo Nodarse que donó nada menos que 20 dólares. Es así que tengo que darles sus felicitaciones a Shinox15, el primero que le pegó y sin hacer trampas. El título era Alien Rage, un FPS que, como les dije, pasó sin pena ni gloria por el mundo de los shooters gamers de los 2000. Shinox, comunicate con el canal Suprapixel y pregunta por Nico Fishman que te va a dar tu recompensa. Ahora, el juego de esta semana no es apto para la Gen Z o Millennials. Este título se lanzó en 1997 por la gente de Xactrix e Interplay. En este juego controlamos a un granjero en una Arkansas distópica, y si bien contaba con un gameplay ya visto en otros juegos, toda su estética, su trama, pero sobre todo su humor, lo ponían por arriba de otros FPS que se tomaban más en serio. El título tuvo algunas expansiones y dos secuelas, pero nunca pudo retomar aquella gloria pasada del primer juego, que logró el puesto número 7 en mayo del 97. Así que ya saben chicos, adivinar si tienen huevos. Una de las más picantes de la semana chicos tiene que ver con envidia, dado que hace pocos días comenzó a circular un video en la red social Bilibili, supuestamente grabado en una fábrica de Sotac en Indonesia. En las imágenes se puede ver como uno de los trabajadores de ojitos rasgados conecta y lo que sería un primer prototipo de la GeForce RTX 5090, a lo que posteriormente al dar video y funcionar correctamente, todos los demás chinitos aplauden en una orgía de felicidad oriental sin precedentes. Este video grabó el 16 de octubre en una calidad de mierda para 2024, la misma cantidad de píxeles con la que siempre graban morbo o porno amateur, ha sido analizado por la gente con experiencia en el porto amateur y han visto que esta GPU solo utiliza un solo conector energético y según narra el chinito, el cooler es un poco más grande que el de la GeForce RTX 4090, seguramente ocupando unos 3 o 4 slots al estar en la PC. El tema es que a los dos días de conocido el video, la misma Sotac publicó en su página web un comunicado donde aclara que la placa en cuestión se trata de una Sotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Solid, una GPU que se encuentra en producción y que dicho video era parte de una serie de pruebas en su fábrica de Indonesia donde testean el rendimiento de sus productos. Si tomamos como referencia que la Super Solid es una de las RTX 4070 Ti más grandes que existen, con 3 ventiladores de 100 milímetros, totalmente desproporcionado para esa GPU, la convierte en una tarjeta gráfica más grande incluso que la GeForce RTX 4090 Founders Edition. Y si bien más de uno podría descreer de este anuncio, más viniendo de los chupapijas de Sotac, sobre todo por la algarabía mostrada por los empleados, por el momento tocará confiar en ellos de que esta GPU es efectivamente una RTX 4070 Ti. Como seguramente se estarán dando cuenta chicos, los más avispados, mi cara y mi peinado es un día más viejo, porque hoy jueves Intel finalmente lanzó a la venta los Core Ultra 200 S y también levantó el embargo de los reviews de los medios independientes sobre estos procesadores. Como les dije en la intro, estos procesadores no solo que se quedan atrás de los Ryzen 9000, sino que también en varios test incluso detrás de los Intel Core de décimo cuarta generación. Pero recapitulemos, tampoco es todo tan malo. Los procesadores lanzados fueron 5, el Core Ultra 5 245K y KF, el Core Ultra 7 265K y KF y el tope de gama el Core Ultra 9 285K. Los modelos KF son los que no tienen video integrado y salen un toque más baratos. Todos estos procesadores son compatibles únicamente con Motherboards con el chipset Z890 y con el socket LGA1851 y solo soportarán Memories RAM DDR5, mandando la concha de su madre a las DDR4. Como les había dicho en la morcilla del 10 de octubre, el objetivo de Intel fue realizar como especie de lavado de cara, un cambio muy fuerte en esta generación, dejando atrás a la vieja denominación de i5, i7 e i9 o lo que iba a ser ahora 15900, 700 y 600 y se movió a un esquema de nombres como los procesadores de Notebooks. Además, otro cambio muy importante es que esos CPUs ya no incluyen hyperthreading, es decir, dos hilos por cada núcleo, sino que ahora tienen la misma cantidad de núcleos e hilos, y por último, su proceso de fabricación ha migrado de ser un solo chip monolítico a un esquema de mosaicos o chiplets donde cada uno tiene una función diferente. Con esto en mente chicos pueden entender por qué muchos reviewers hablan de que esta nueva generación de Intel se siente como la presentación de los primeros Ryzen, dado que el equipo azul acaba de cambiar de arquitectura, migrar de tecnología y ha dado un paso importante en la dirección correcta, en lugar de seguir reciclando arquitecturas y explotando las frecuencias de sus CPUs a costa de consumo y temperaturas. Dicho todo esto chicos, ahora viene el baldazo de agua fría. Empecemos por el 245K. Este CPU es la evolución del i5-14600K, un procesador que, comúnmente, se enfocaba en gaming dado que era el que mejor relación precio-rendimiento ofrecía. Sin embargo, ahora el 245K en gaming, en Full HD, contra cualquier CPU de Intel se comen los mocos, incluso contra todos los Ryzen 7000 y Ryzen 9000. Es más, también contra el Intel Core 3600K y el Intel Core 14600K. Es decir, es una rebeldita verga. Aparte, si bien su principal punto de venta era el consumo energético, según los gráficos de Tech Power Up, llega a chupar hasta 134W en cargas multinúcleo o hasta 159W según Guru3D. Es una guasada. Pero bueno, chupa menos que el 14600K. Encima, si tomamos en cuenta que sale 310 dólares, contra el Ryzen 5 9600X que sale 250 o el 7600X que sale 200, está bien tiene 14 núcleos y 14 hilos, pero me parece que Intel se fue al pasto. Luego también tenemos el Core Ultra 7 265K, pero eso es una p*** y no le importa a nadie. Finalmente, el tope de gama es el 285K, una alternativa de 24 núcleos y 24 hilos con un muy buen rendimiento en aplicaciones de renderizado, inteligencia artificial, ojito y ofimática, sacándole un buen porcentaje incluso al Core i9 14900K, chupando menos energía, pero cayendo contra el Ryzen 9 9950 que en test de rendimiento sintético, no llega a rendir lo que debería y se come los mocos. Y en gaming una vez más tenemos un CPU que incluso siendo muy potente, se queda detrás del actual rey del gaming, el Ryzen 7 7800X 3D y por un margen muy grueso. Yo no me quiero imaginar en un par de semanas cuando salga el 9800X 3D y le pase la p*** por toda la cara. Entonces chicos para ir cerrando el tema, ya sabíamos que Intel con estos procesadores iba a seguir al mismo camino que AMD con los Ryzen 9000, es decir, rendimiento de un dígito pero con un consumo que baja en dos dígitos. Pero si bien en el caso de AMD eso se cumplió, Intel como siempre ha mentido con sus promesas y esta vez no ha entregado ni eso, quedándose atrás de la competencia y en gaming incluso detrás de sus propios CPUs de generaciones anteriores. Entonces en este punto chicos lo único que puedo decir es que ojalá que estos Core Ultra 200 sean un nuevo punto de partida para Intel y que los que vengan los Core Ultra 300S sean la vuelta del equipo azul a las grandes ligas. Si es que Qualcomm no los termina comprando. Toca ahora si chicos la mejor sección de la morcilla de noticias. Exacto, Bonus Track 0 La primera del Bonus Track chicos es una desubicadísima que demuestra dos cosas, lo pajeros que somos los hombres y además lo fácil que es hacer dinero en internet. Y la tercera es que los influencers y creadores de contenido en YouTube vamos a tener que agarrar la pala muy dentro de poco. Esta semana salió a la luz la historia de Aitana López, una modelo española, más precisamente de Barcelona, que con 25 años tiene una cuenta en Instagram con más de 329 mil seguidores. A pesar de su apariencia humana y real, en realidad Aitana, por si no se dieron cuenta, no es una persona de carne y hueso, sino que se trata de una modelo virtual creada con inteligencia artificial. Si chicos, se estuvieron agarrando el ganso mirando una IA, que bueno, no es tan distinto a un dibujito japonés si vamos al caso. Creada por la agencia de Clueless, esta modelo virtual fue creada, escuchen bien, porque su fundador Rubén Cruz estaba cansado de trabajar con influencers de carne y hueso debido a sus problemas personales y falta de profesionalismo. Esta IA, que ya cuenta con muchos contratos publicitarios y publicaciones patrocinadas, genera, y escuchen bien esto porque es increíble, más de 10 mil dólares al mes. Es más, según la otra fundadora del estudio, han creado un monstruo que genera miles de euros por mes. Pero lo más curioso de todo es que los estudios indican que para la generación Z, nacida entre el 97 y el 2012, la autenticidad de la persona del otro lado de la pantalla es secundario, lo que ellos miran primero es el número de seguidores y el alcance social como principal punto a valorar. Aparte, para las marcas los personajes virtuales son mucho más confiables que los humanos, dado que eliminan ese riesgo asociado que conlleva vivir con los escándalos o comportamientos problemáticos que tanto le rompen las bolas. O sea, tenés todo lo bueno de un humano, pero sin todos los fallos. Esperemos que más temprano que tarde chicos se filtren los videos triple X de Aitana, así por lo menos los 10 mil dólares por mes se justifican. Y ahí también chicos, ya que estamos, agradezcan que soy una persona real, porque seguramente en dos o tres años ponga acá sentada, igual que yo, a una pendeja tetona y en tanga con mi voz modificada leyéndole la morcilla. Bueno, pensándolo mejor, capaz sean dos o tres meses. La segunda del bono track, mis loros, es una historia para esta hermosa sección llamada LOROS CON MÁS ESPORTE QUE YO. Esta semana se conoció el caso de Brian, amigo del Johnny, el Brandon y el Alessi, y a su vez youtuber de TechYesCity, que le pasó algo bastante particular. Navegando por su página web favorita de Australia, kumcoalas.com, el marketplace de Facebook encontró un anuncio muy particular. Un tipo estaba vendiendo 10 Geforce GTX 1070 de 8 GB por 180 dólares australianos. Según la publicación, solo uno o dos de las 10 estaban funcionando correctamente, dado que este tipo las usó para minar criptomonedas y una a una fueron muriendo, al punto que a 2024 solo una daba video y es por eso que decidió venderlas en bloque. Brian de TechYesCity le regateó el precio y aceptó comprárselas a las 10.070 por 150 dólares australianos, lo que serían 100 dólares al cambio. Al pasarlas a buscar y tenerlas en la mano noto lo peor, estas Geforce GTX 1070 de Inno 3D estaban recontra cagadas a palo, mostrando óxido en sus conectores de video y muchísimo polvo y mugre en su interior. El tema es que al pasarlas por un software de chequeo llegaron las buenas noticias, 9 de las 10 placas funcionaban perfectamente y solo una tenía problemas para dar video, por lo que tras una limpieza profunda, cambio de pads térmicos en las memorias y pasta térmica en la GPU, este tipo obtuvo 9 Geforce GTX 1070 que funcionaban perfectamente y eran capaces de correr el Remnant 2 a 60 FPS o el Forza Horizon 5 a 65 FPS con FSR a 10 dólares cada una, y si bien no las va a poder hacer plata como una nueva, ya si vende una sola a 100 dólares, 20 menos que su precio normal en Australia, ya estaría siendo un hermoso negocio con todas las 9 placas, y sobre todo vendiéndoselas a los gamers, para que como los perritos de la calle, les den una segunda oportunidad. Ustedes chicos como Brian Tuturrito, ¿han comprado placas de video mineras? Como les fue, los leo acá abajo. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes de la semana, muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.